Vamos a conversar de este tema con Horacio Barreiro, que es licenciado en Seguridad, especialista en terrorismo, sobre estos atentados que supuestamente hizo Israel en estos últimos días contra miembros de Hezbollah. Horacio Barreiro, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué tal, Néstor? Un gusto. Igualmente. Bueno, ¿de qué se trató esto? ¿Es algo planeado? ¿Es algo perfectamente planeado? ¿Cómo lograron venderles estos aparatos con explosivos, por ejemplo, a Hezbollah? Sí. En principio, cabe decir que hay muy poca información fidedigna, son todos supuestos. Israel todavía no se pronunció oficialmente. Hay unas versiones, y me voy a basar en versiones no constatadas, pero que supuestamente Israel sí avisó previamente a Estados Unidos de este ataque, no sé si Estados Unidos lo va a dar o no. Y a tu pregunta principal, que si fue planificado, opino que sí, igual que vos, que fue metódicamente planificado, minuciosamente planificado, y que demandó, obviamente, mucho tiempo, ¿no? Donde hay diferentes factores en esta planificación. Teniendo en cuenta que el fabricante es talguanés, pero que había una especie de licencia donde estos artefactos que adquirió Hezbollah fueron adquiridos aparentemente a través de otra empresa húngara que tenía la licitación de la fabricación y distribución de estos aparatos, y que puede ser que hace cinco o seis meses que lo adquirió la organización terrorista. Claro. Claro. ¿Cómo logró ahí, qué enigma, cómo logró infiltrarse en el medio de esas negociaciones, o de ese armado industrial, de esa cadena industrial? Claro. ¿Cómo logró infiltrarse Israel? Este es el misterio, ¿no es cierto? Si es que fue Israel. Exactamente. Todo indicaría que sí, porque ¿quién va a atacar a Hezbollah, salvo que a su vez sea un autoatentado para justificar acciones bélicas contra el Estado de Israel, por ejemplo? Pero sacrificando muchas vidas propias, ¿no? Sí, sí, pero a veces este tipo de organizaciones terroristas pueden llegar a hacerlo para justificar un ataque. Y aparece además en el medio de negociaciones todavía de rehenes, porque todavía hay rehenes por intercambiar. Totalmente. Que ahora están como en jaque, digamos, están corriendo serio peligro de sus vidas, ¿no? Ya no van a ser rehenes intercambiables, digamos. Totalmente. Pasa que yo creo, como decía, fue muy complejo la planificación, si es que fue el Estado de Israel. Y si fuera así, que tiene un sistema, un servicio, varios servicios de inteligencia muy eficaces, ya lo sabemos todos. Y si me permitís, después te voy a dar un par de ejemplos. ¿Qué es lo que se llama? Hubo seguramente infiltración dentro de las filas Giswola, donde tuvieron acceso a saber cuál era el medio de comunicación, por qué Giswola utilizaba vipers y no celulares, porque los celulares son rastreables, son geolocalizables. El vipers es una tecnología que todavía sigue y que hasta a mí me asombró porque pensé que estaba extinto, porque todos lo sabemos, es el predecesor del celular, del teléfono móvil. Sí, sí, sí. Acá se llamaba radio llamada en los 80. Radio llamada, pager, beeper, que te llevaba el mensaje y uno qué hacía. Tenía que buscar un teléfono público para llamar a su jefe. Entonces está la infiltración de la fila de Giswola y está la infiltración, por así llamarla, de lo que sería el sistema o la cadena de provisión. Seguramente en la fábrica o en intermediario o un distribuidor, donde podemos presumir que se manipuló esos equipos y se le pudo haber incorporado una pequeña carga explosiva en el mismo. También ocurrió con Handis, con Wookie Talkis, Handis, lo mismo. Totalmente, totalmente. Hay dos ejemplos para citar y son dos ejemplos de antaño. Bueno, esto genera un paradigma también, Néstor, porque esto es nuevo. Hay antecedentes de esta metodología con equipos de comunicación, no en esta magnitud, que este fue un ataque simultáneo, minuciosamente planificado, como hablamos, donde se infiltró posiblemente, todo potencialmente hablo, posiblemente el sistema de distribución y la fila de Giswola, pero por ejemplo, luego del ataque de los atletas judíos en 72, creo que fue, Múnich 72, claro, está en la película que es muy buena, una película que ya tiene varios años, que se llama Múnich justamente, donde los servicios salen a cazar a aquellos responsables, actores intelectuales de esa masacre. Entre ellos, el Mossad, claro. Y en la película demuestra que uno de los objetivos se meten, logran ingresar a la casa, y el teléfono viejo, el de disco, que muchos chicos hoy no nos conocen, que nosotros discamos y esperamos que vuelva, bueno, colocan una carga explosiva dentro de la carcasa, por alivio de presión se llama, ¿te acordás que tenían los dos botoncitos que presionaban? Como una mina antipersonal, digamos. Claro, entonces cuando levantabas el aparato, me acuerdo, el teléfono en sí, para ponerte la oreja, los dos botoncitos que hacían la presión, eso hacía que inicie el sistema. La horquilla. Sí, los dos botoncitos esos, claro. La horquilla, algunos venían enteros, otros tenían dos botoncitos, los de viejo de Intel. Entonces eso hacía que activaba el sistema. En la película Múnich está demostrado eso. Algo más reciente, algo más reciente, porque esto te digo no es nuevo, es a mediados de los 90. A la mediados de los 90 había un integrante de Hamas, que era denominado el de Ingeniero, porque era un experto en el armado de explosivos caseros, y que era uno de los líderes de Hamas en Cisjordania. A ese integrante de Hamas, que acá tengo el nombre, no me acordaba, era Abdal Ayash, se infiltraron en la fila de Hamas también, el Shin Bet, que es otro de los servicios israelíes, y a través de alguien cercano a él, le otorgó un teléfono móvil, un teléfono celular. El teléfono celular tenía incorporado una pequeña carga explosiva. El Shin Bet lo accionó remotamente. Estamos hablando del año 1996. Claro, claro, claro. Qué bárbaro, ¿no? La verdad que a todos nos impresionó, y además la sincronización. Pero algunos dicen, bueno, mandaron un mensaje en simultáneo a estos beepers, y por eso todos estallaron en simultáneo, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Acá, vos que sos licenciado en seguridad, esto es medio broma, ¿no? Te propongo un negocio que es hacer mochilas explosivas. Sí. Y entonces volamos a todos los motochorros. Te das cuenta, cada uno que le roba en la mochila, vos tenés un botoncito en el bolsillo, lo accionás y el motochorro vuela con tu mochila. Vos sabés que hay un dispositivo, no es lo sigo, un dispositivo que se vende, que se vende para mochilas, para carteras de las damas, como se decía, para bicicletas, que se pone a veces en el asiento, para motos, que da una pequeña descarga eléctrica y que se acciona remotamente. ¿Esto existe en el mercado argentino? ¿Yo puedo comprar una mochila con descarga eléctrica? No, o sea, es un dispositivo que vos lo colocás, ponele, tenés una funda en el asiento de tu vehículo, debajo de la funda en el asiento, o en la moto, entonces en el asiento, la persona que se lleve el vehículo, o la moto, le va a dar una pequeña descarga en la zona donde está sentado. ¿Se entiende? ¿Y se puede poner en una mochila? Se puede poner en una mochila, pero pasa que tiene que tener una zona donde el que lo manipula tenga contacto, tenga agarre con la mano, o se siente arriba o algo para que le dé la descarga y quiera soltarlo. O se ponga la mochila en la espalda y le dé la descarga. Claro. Eso está en realidad. ¿Cuánto tiempo tenés vos para apretar, no perder el radio, ¿no? Mira, la verdad no... ¿Cuánto tiempo tenés para apretar el dispositivo y que le dé una descarga a la bicicleta, a la moto, a la mochila? Lo vi, la verdad no profundicé, lo vi recientemente en redes sociales, en Instagram, que cada tanto, viste que salen publicidades en forma espontánea. Está muy bueno, ¿no? Está bueno, está interesante. Por ejemplo, las bicicletas, que es algo que se roban mucho, que una moto puede tener un seguro, pero una bicicleta no. Mucha gente la utiliza para ir a trabajar, como medio de transporte. Es una descarga que lo va a hacer caer de la bicicleta. Y, o sea, va a ser incómodo que siga pedaleando con eso que le esté dando una descarga continua. Claro. Entonces, es interesante también. Bueno, cada vez se ven en Provincia de Buenos Aires, en Capital también, yo los vi en Belgrano R acá, cercos eléctricos, ¿no? Alambres eléctricos. Sí, señor. Del estilo tipo bollero, como está en el campo. Bollero. ¿Eso está permitido? Mirá, el bollero, yo no soy especialista en electricidad, pero es una descarga que es una patada, pero no te deja pegado, por así decirlo. No. Vos pones un cable de 220 de la corriente común a un alambrado y se va a quedar pegado para cerrar la mano cuando toque y eso, bueno, eso ya... No, no, ya te vas a homicidio. Es un homicidio, exacto. Ya te vas a homicidio, ya estás en otro problema. Ahora, si vos tocas un bollero accidentalmente en el campo, te va a generar una descarga eléctrica, no vas a quedar pegado y es eso lo que hace justamente con los animales, ¿no? Más que nada con el ganado. Sí, 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 claro, claro, claro. Es algo así. Ahora después, volviendo al tema esto de Hezbollah, mi apreciación, si me permitís que te lo bregué, y vuelvo a decir, sin fundamentos concretos porque está todo muy herméticamente callado, los que supuestamente las autoridades israelíes fueron, por eso nadie todavía sabe, es que posiblemente muchos dicen cómo fue que tiene explosivos, hablan de la batería que explotó y demás. La batería, muchos especialistas están diciendo, se prende fuego, no explota generalmente así, se empieza con una descarga de fuego. Acá, todo indicaría que una pequeña carga explosiva, 3, 5 gramos. Ahora, yo digo, con una bolita tipo plastilina de C4. Sí. ¿No podés hacer? Sí, o no. Mirá, el C4, estoy contiendo de las películas, ¿no? Sí, sí, pero acuérdate del C4, el mismo de las películas que vos decís, es como una especie de plastilina, ¿no es cierto? Sí. Para que inicie el C4, necesita otro producto, que es un detonador. Claro. Es el detonador, es en lo que la película vas a ver, una especie de capuchón metálico, que tiene un cable, Sí. y que lo insertan dentro de esa plastilina que es el C4. Sí. Eso que insertan es el detonador. Si no el C4, vos lo prendés fuego, lo tirás, lo empleás con un martillo, lo disparás y no inicia. ¿Pero se puede en un Viper poner C4 y detonador todo junto? No. Lo que puede ser es que pongan algo similar a un detonador pequeño. Porque el detonador pequeño que ponen el C4, si lo tenés en la mano, te huele la mano. Si vos agarrás un detonador y lo inician, olvídate del C4. Te va a desaparecer la mano. Claro. No es un petardo, es mucho más potente. O sea, ¿qué tecnología se habrá usado? Para mí puede ser algo similar a un detonador que inicie sin ser el C4 porque yo lo que he visto en un par de videos, el que está en, no sé, en una verdulería o está en otro lugar comprando, quedan heridos moviéndose en el asfalto. a ver, ¿qué tiene, por ejemplo, las cartabombas, los sobrebombas, ¿qué tienen en común con esto? Que lo acercás a la cara para leerlo, para ver, si es un teléfono lo acercás al oído, o sea, lo tenés en la cabeza o ¿dónde lo llevan? En la cintura, como hemos visto en los videos que pasó. Entonces, en la cintura tenés una zona blanda, los riñones, y tenés el hígado, ya con una esquirla en el hígado ya tenés un problemón. Tal cual, te desangrás. Claro. Si lo leés, te lo estás acercando a la cara, el pager. Claro. Las manos te van a volar. Entonces, yo creo que puede llegar a venir por ese lado, pero bueno, van a pasar unos días para que sepamos tal vez cómo fue el armado de esos dispositivos. Claro. Bueno, Horacio Barreiro, licenciado en seguridad, especialista en terrorismo, muchísimas gracias y muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias igualmente, Néstor. Saludos. Que sigas muy bien. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.